Música Cuidado porque antes de nada tenemos paquetitos del Tito Nilson si no me equivoco Efectivamente la mascarilla que ha sacado en su tienda Con esto voy a ir con todo el flow por la calle ¿Dónde lo hacemos? Me pongo esto sin parecer gilipollas Porque es que vale Si le haces esto está demasiado cerca una frase que es La polla de la mascarilla de calidad De la buena tío, parece increíble tío Es la polla esa, no me la he grabado tan bien Encima negra loco que eso da un rollo Bueno un montón de eso Sigamos con el vídeo Lo iba a hacer en plan sorpresa pero es que realmente la has visto en el titulo Obviamente para la visitilla Obviamente click Vale la cajita Ya estoy por aquí Por aquí detrás tiene La frasecita esta de Nike Que siempre dice que está fabricado como Para mí en facilitaciones de los atletas y de los campeones Y abrimos Uff el papelito ya entra solo tío Ojo que cojones Ah vale coño como es de click Tiene esta mierda tío Cuando Nike está con creep Osea me he quedado loco Vale supongo que son toallitas No algo así Ok por aquí tenemos el papelito obviamente de Cartoon Jack Que siempre obviamente viene con la zapa En colaboración con Travis Abrimos por aquí Otra más Y las tenemos aquí ya Vale soy el puto amo Y he puesto el plano Primer plano enseñando a la zapa En plan de pum En contra luz Buah Como siempre y como a todo el mundo nos pasa La zapa cuando llega en persona Mola muchísimo más que en web tío Osea es que no tiene ni punto de comparación con el papelito de click Buah Es que me cago en la puta tío A mi no me gustaban Y os lo aviso Es una zapa que yo no me pondría Buah Es que cambia muchísimo Pero muchísimo de web en persona tío Osea cambia un montón Ya os digo una zapa que yo no iba a comprármela Es decir no me la he comprado Obviamente esta zapa no es para mi Es de un colega que se la ha pedido Y me ha dicho mira Pero envía a tu casa Haz un video y de puta madre no Mmmmm En persona ya os digo que Joder en verdad Si me hubiese pillado me hubiese reventado Me enrollo tío Me quedo empanado la puta zapa Cada vez que me llevo una zapa en persona tío Me quedo mirando a las 80 años Bueno en el video de hoy Aparte hablo un poquito de la zapa obviamente Ya que bueno Tiene un par de cositas que Me gustaría hablarla Vamos a tocar el tema principal De esta zapa que es Que hay un gran debate entre gente Que la zapatilla le encanta Y gente que la zapatilla Le parece una pedazo de mierda Os voy a decir que yo antes Estaba en la mano izquierda vale Que me parece una puta mierda Lo veía super no se Una zapa que mola verla Porque es diferente y tal Pero obviamente no me la pondría Porque me parecía feísima tío Así que he decidido que Después de hablar un poquito de la zapa Porque obviamente hay que hablar un poquito De la cultura de cada cosa que me llega Vamos a llamar a un par de colegas Le vamos a enseñar la zapa un poquito Por FaceTime Un poquito en plan plano de detalle Para que vean realmente Como es la zapa desde cerca Y vamos a ver cual es el balance real Colocando un poco a mis colegas Colegas que le gusta la zapa Colegas que no saben mucho del tema Para ver cual es la reacción real de la zapa Y si es verdad que son tan feas como parece Antes de hablar del diseño como tal Vamos a hablar un poquito de Que rodea esta zapa En fin como todos sabéis Viene una colaboración con Travis Scott Travis Scott se supone que saco esta zapa Porque mmmm Se supone que Travis diseño esta zapa A raíz de su imaginación Pensando en como una manera de escapar del mundo Con todos sus seguidores o algo así Pero vamos que... Aparte eso no solo en este drop salió esta zapa Sino que salió un chándal Era tanto sudadera como camiseta como pantalón Cosa que no pude conseguir ni de puta coña Tío, quería la sudadera y me encantaba Tío, obviamente no la pude conseguir Y ya me da el palo pagar la reventa Y en zapa salió Tamaño adulto que es obviamente este Tamaño medio que es para una edad entre 6 y 12 años Y tamaño infantil que es obviamente de menor de 6 años El precio que es algo que también cabe destacar Obviamente en cualquier zapa que te compres Son de 170 pavos 170 dólares que no se si eran también 170 pavos 150 euros no se no lo recuerdo bien la verdad Era las 9 de la mañana Estaba reventado No dormía esa noche porque si me dormía No me despertaba ni de coña Entré y le tiré a todo A la sudadera Todo el chándalo en general A la zapa Incluso a la zapa de... Un niño tío De 10 años No se que coño hizo Osea estaba... Fijad si estaba reventado que le tiré a todo Por el ansia de conseguir algo tío Y obviamente no pillé ni mosca Osea fue increíble tío Tenemos obviamente una Air Max 270 Básicas de Nike Lo que pasa es que obviamente El diseño está totalmente cambiado El cual a conjunta Unos colores bastante rollo Texas Bastante rollo oeste Bastante rollo antiguo Un poco muy vintage Tirando para los años 50-60 Y bueno no solo lo digo yo Básicamente cuando sacaron una web Como haciendo promo De las zapa La cual te redirigía A la web de Travis Scott Era ese rollo un poquito Muy americano Muy antiguo Mi rollo vintage Publicidad muy tirando para los años 80 No se un poco muy... Un conjunto de todo lo vintage Y un conjunto de todo lo americano antiguo No os digo Aquí me estoy inventando todo Como sale el esnavo Pero supongo que será de ese estilo Y es lo que han querido conseguir Pero en fin Dicho esto hablando un poquito de la zapa Dejando un poquito claro Las características principales Ya no solo de la zapa del diseño Sino un poco del mundo que lo rodea Vamos a llamar a un par de colegas Que a toda esta gente la vamos a llamar Y vamos a ver cual es la opinión real De la zapa Casi en persona De así en plano detalle de FaceTime Y no se estoy la verdad Que bastante intrigado Porque lo que he dicho antes A la gente le encanta A la gente la odia Vale lo que te decía Caño a la puta zapa ya Y estoy en plan en modo Porque hay mucha gente que le encanta A la gente que la odia Entonces tu cobres El principal Porque son tuyas las zapas No es tu reacción En plan viendo las zapas fuera de fotos Fuera de internet En plan en plano detalle Uff tan guapa eh Son las bollas Ya le he dicho que en persona Cambian muchísimo tío Ustedes lo de atrás muro un montón A la vez por lo trae ¿Trae cactus? Si Si es un detallazo tío Encima naranja y se marca un montón tío Pero es la bollas tío Mira la suela Parece que esta pisado Por tanto te han dado totes entero tío Este está perfecto este Son las bollas tío Tienen muchísimos detalles Fíjate en las lineas Como entran tío Es de una galleta Te lo juro Una galleta de chocolate Y la del spray A verlo Eso era solo las de Friends and Family eh Ah vale vale Pero bueno ok Ah y pues ya está Paquí Castilla en Naseram tuya Mientras me pasaré por el culo Venga 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 ¿Qué pasa maricona? Vale ¿Qué comes? Vaya Proteinita para el musculo Te lo hago nada Bueno Tengo aquí una zapa ¿Vale? Que salió hace un par de semanas Por Instagram Y la peña O sea está dividida entre Gente que le encanta Gente que le parece Una putísima mierda Entonces Teito tu opinión ¿De qué te parecen? Sin ningún tipo de Ni que sean de Travis Ni nada Simplemente por diseño ¿Vale? No bro Las tengo aquí obviamente Espérate que te pongas esto aquí Si Yo me acuerdo que a Galitos Me dijo que le gustaban mucho Tío A ver tío Rara ¿eh? Si Yo creo que en un futuro A lo mejor me acabarían gustando tío Pero no me mola mucho el rollo Lo que la vas de cerca Es como muy Rollo vintage ¿Sabes? Rollo Texas Como que están sucias Si exactamente Se supone que está con el ámbito De ese rollo América año 80 Muy country Me molaría Probar las respuestas tío No sé Yo les pongo Un 5 y medio Que me rayo de que estén como sucias tío ¿Sabes? Como que llevan ya puesta Yo que sé No es un año ¿Sabes? Pero son así Son así 450 Pero no son mías ¿Cuánto pagaría? Por estas 160 Vale realmente es lo que vale Osea de retail es lo que vale 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 Dale 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 calla tío Venga tío Chao Chao Desde que viste el último clip con Nil Han pasado cositas Como vais No me encuentro ni en mi habitación Ni en mi casa Ni en ningún sitio cerca de mi casa Me he mudado No sé Es super raro Yo estoy super rayado Porque ha sido cosa de un mes Pero bueno tranquilos que haré video de todo esto Me independizo Y decoro mi casa Highbeast Os quiero ¿Qué pasa bro? Ese pelito de tiktok ¿Qué es? Madre mía tío Me ha llevado una zapa ¿Vale? Una zapa Que ahora verás cuáles son Y una zapa que tiene una controversia increíble Porque a la gente O le encantan O la odio Te giro a la cam ¿Sabes cuáles son? Ahora mismo Y leyendo esto No lo leo tío Te juro No, no, no Vale, vale Ve por donde tira Ve por donde tira Te juro Mira, te juro Te mola Espérate, espérate Vamos a hacerlo A ver No es zapa favorita Pero yo Me mola No es la peña Si es lo que dices Que no le gustaron nada A mi me mola ¿Cuánto le pones? Del 1 al 10 7 7 con 8 7 con 8 7 con 8 Bueno vale La zona no es mía obviamente Es un colega Que se la ha pedido Y me la ha dejado para grabar el vídeo Pero ahora quería saber eso tío A ver cuáles eran Porque todo el mundo era la peña tío Son feísimas no se que De repente se han vendido un montón Si, osea Están muy brutales la verdad Osea Me lo esperaba cero Te lo juro eh Me esperaba yo que si Cualquier vez pero esa Te la esperaba cero Si verdad Así que no Hasta aquí el vídeo Me voy a hacer la compra Coño está pasando en mi vida tío Voy al puto carnaz O express En fin de esto lo haré en el vídeo Que haga depolarme un poco mi casa Obviamente como veis Me he independizado Y obviamente El independizar Me voy a estar en una ciudad Que da muchísimo de si Los vídeos a partir de ahora Osea van a ser No se Pero en fin no quiero desvelar nada más Ya que este vídeo Entra dentro prácticamente De mi anterior etapa de vídeo Como he dicho ahora se viene una nueva etapa Una nueva temporada Una nueva Como quieras llamarlo Gracias por llegar hasta el final Si te ha gustado me encantaría que dejases un like Que comentas obviamente Que te parecen a ti estas zapas Si te molan Si no te molan Si te las pillaría Si tuviese la pasta para pillártela Y si te molan los vídeos Te dejo dos por aquí Que le puedes echar un vistazo Y si te molan también Pues obviamente Dejar una suscripción En fin me callo ya Chau